hola cómo estás bienvenido a mi taller mi nombre michelle garrés y el día de hoy aprenderemos por qué es importante lijar tus muebles de madera antes de embellecerlos y pues bueno lo primero que vamos a platicar es que por si no sabías las lijas tienen unos números en la parte de atrás obviamente cuando los compras también traen unos números en las cajas o en el cartoncito ok pero qué significa ese número ese número entre más chico sea más grande es el grano que tiene y más barras para tu superficie y pues bueno dependiendo de la superficie y el material que tenga arriba o el acabado que tenga tu superficie es lo que debes de utilizar a qué me refiero por ejemplo un aglomerado que es una madera mucho más sensible necesitas un grano muy alto o sea necesitas un 320 para que no maltrates el aglomerado obviamente si tienes una capa enorme de pintura pues necesitas bajar 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 e irte a un grano más grande pues 120 80 una cosa por el estilo para que puedas levantar la pintura pero recuerda que entre más grande sea el grano más probabilidades tienes de arrastre o sea puedes llegar a dañar la madera si no tienes cuidado entonces yo siempre empiezo de alto y me voy bajando nunca empiezo al revés porque si no puedes le haces rasguños a tu madera ya y bueno pues la otra es que no necesitas una lijadora ok yo utilizo lijadora porque es mucho más rápido y obviamente terminas menos exhausto de estar lijando si lo haces a mano y pues esto es un cocho duro que también te recomiendo mucho lo puedes hacer incluso con un pedazo de madera o incluso con un topper porque para lo único que sirve es para que no aplastes equivocadamente tu lija cuando estás lijando tu superficie entonces esto te permite que la superficie con la que elige sea completamente plana entonces lo puedes puedes dejar a mano pero también puedes dejar obviamente con máquina de máquinas si si vas a hacer más de más de un proyecto si te recomiendo que inviertas en una buena máquina porque te la acabas o sea si compras alguna cosa digamos patito la verdad es que ni la potencia va a subir y la pues hasta incluso hasta quemar la máquina yo tengo dos fijadoras y porque tengo dos bueno todo empezó porque primero compramos esta que es muy ligera es como si fuera un mouse es muy ligera pero no tiene suficiente potencia entonces si terminas con el brazo cansado si estás dejando mucho y muchas superficies y esta lijadora tiene una ventaja esta es la psm como quieran en los comentarios les pongo todos los links de los equipos esta es una voz y lo que tiene es que tiene velocidad esto te ayuda bastante para acabar más rápido tu trabajo ok y obviamente pues tiene una mayor superficie de lijado entonces puedes hacer es y bueno porque elijamos lijamos porque muchas veces nuestra superficie tiene por lo general no te estoy diciendo a lo mejor si compras un tablón de madera si compras un tablón de madera a lo mejor está rasposito entonces con una lija grande como de 320 le quitas los rasposito a tu a tu tablón de madera y ya la puedes pintar pero cuando compras un mueble como ya como todos los que has visto que hago esos muebles mínimo traen un barniz o pintura o lo que sea entonces cuando tú vas a agregar pintura si tu superficie no tiene porosidad tu pintura tiene mucha probabilidad de que se despegue que con un golpe que le des a la puerta o al mueble en general se te va a empezar a caer la pintura se descarapela es por eso yo siempre recomiendo preparar la superficie antes de empezar todo tu proceso y también una cosa muy importante también en el proceso yo les explico mucho que entre cada capa de pintura ejecutes un lijado suave ese lijado suave es a mano no es con máquina porque si no te avientas la pintura y a mano y nada más le das una frotadita que vas a lograr con eso lo mismo crear porosidad para que entre las capas de pintura se vayan pegando y con eso vas a prevenir muchísimo más que la pintura se te cae y pues bueno también hay otras formas de eliminar la pintura cuando tiene ya muchas capas de pintura tu mueble por ejemplo lo pintaste y después de dos años ya no te gustó y quieres cambiarlo hay varias formas para hacerlo puedes obviamente usar una lija de 180 de 80 a lo mejor puedes usar una espátula que ya se les ha mostrado o también puedes utilizar algún químico estos químicos lo colocas en la superficie lo juntas y después con una espátula simplemente lo levantas esto no te lo recomiendo para cuando es un barniz no viene al caso la verdad esto te sale más caro el producto que realmente el esfuerzo no es mucho esfuerzo levantar un poco el barniz pero después les hago un vídeo los pro y los contra de estos materiales y pues bueno la última recomendación es si vas a empezar un proyecto como éste te recomiendo que tengas por lo menos tres número de lijas una lija 120 este va a ser tu masa abrasiva que es con la que podrías digamos iniciar una lija de 240 y una lija de 320 entonces la de 120 la vamos a usar siempre al principio la de 240 si acaso quieres suavizar la superficie antes de imprimar y la 320 es la que vas a utilizar muchísimo entre las capas entonces el polvo blanco que ven es básicamente el barniz que tenía la superficie entonces si yo limpio este espacio y comparo contra mis laterales se darán cuenta como mi lateral brilla y como mi centro está opaco eso ya está listo obviamente hay que limpiarlo con gasolina blanca y demás pero esa superficie ya tiene suficiente porosidad para que tu primer y tu pintura agarren bien esto que tiene barniz qué es lo que pasa el primer la pintura lo que le pongas se va a caer se va a escarapelar de manera muy rápida y muy sencillo y la última recomendación es utiliza una mascarilla cuando estés haciendo todo tu proceso de lijado la verdad el polvo que es que levantas es excesivo y no quieres que eso entre obviamente a tus pulmones